¿Qué es Eduardo Firanz? Eduardo es sociólogo, director de Poliarquía Consultores, conocida por muchas de las encuestas de opinión pública, sondeos que suelen publicarse en distintos medios y aparte Eduardo es una persona que escribe, yo diría casi periodísticamente, en análisis de opinión en diferentes medios, muchas veces lo habrán leído en el diario La Nación, en notas que no necesariamente coinciden con lo que uno prevé en las editoriales del diario La Nación, lo cual lo hace mucho más interesante. Eduardo, muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Venís de dar una charla muy interesante que procuró en una de sus primeras partes explicar el triunfo electoral de Mauricio Madre, cómo llegó a un triunfo que para muchos ha sido una sorpresa. En realidad vos mismo decías que la respuesta todavía de ese triunfo sigue sin respuesta, pero tiraste varias líneas que nos gustaría que podamos reiterar. Yo atribuyo en buena parte a lo que la sociología clásica llama corrientes de opinión, es decir, hay una distinción ahí entre hechos sociales más consolidados y corrientes de opinión que tienen mucha fuerza, pero son hechos más bien contingentes y de una duración acotada. Entonces, cuando uno ve el curso de la campaña electoral, como yo les explicaba, uno encuentra que el hecho más consolidado y la creencia que incluso influyó en los análisis que seguíamos la campaña, el hecho consolidado era el peronismo y sobre todo el frente para la victoria. Y lo que nosotros vimos es que, a diferencia de lo que las encuestas se habían previsto, que es una diferencia de alrededor de 8 puntos para Scioli respecto de Macri, en la primera vuelta se convirtió en 3 puntos y eso generó un cambio muy grande de expectativas. Apenas 5 puntos, 1.600.000 votantes, de alguna manera provocaron ese cambio de expectativas y cuando se hace el recuento de la primera vuelta, la paradoja es que el que había matemáticamente ganado, políticamente había perdido, porque inmediatamente el votante pasó a considerar que el ganador iba a ser el que perdió. Esto es Macri. De modo que ahí yo le atribuyo a esto más bien una corriente de opinión o un cambio de humor social que a un hecho más fundamental. Por supuesto, después en mi análisis están los que a mi juicio fueron errores del frente para la victoria. Exactamente. Mencionás a Durkheim y a Lebón cómo derrotaron a Perón, lo cual podría ser una consigna que el macrismo podría empezar a tomar para cantar en algunos actos, pero es un poco compleja. No, es compleja, lo que pasa es que, bueno, Durkheim, Lebón, Tart, son teóricos que en el siglo XIX y al principio del siglo XX hablaron un poco de fenómenos como la sugestión, la imitación, fenómenos de masas o de públicos, ¿no es cierto? Es interesante eso. Distinguieron entre la masa de una manifestación, por ejemplo, la abierta del público, los públicos que se empiezan a generar y se focalizan. Nosotros estudiamos la opinión pública y este antecedente, ¿no es cierto?, de diferenciar los públicos de las multitudes es importante. Finalmente, el votante forma parte de un auditorio y ese auditorio va recibiendo distintos estímulos y esos estímulos inciden en el voto. No inciden completamente porque también inciden en las políticas públicas. La gente juzga a los gobiernos según las políticas que ellos implementaron y que favorecieron al votante más o menos. Pero la parte del estímulo mediático y del clima de opinión es importante. En una parte de tu presentación mencionas un dato que ya se había escuchado en algunas otras oportunidades, pero lo das con mucha claridad, que es qué énfasis le da el electorado a la participación del Estado. Y hay un dato muy importante porque es el 60% que está a favor de una participación del Estado en la economía, en políticas públicas. Y termina votando a un candidato que si bien en el último tramo de su campaña, como vos bien mencionaste, optó por ir por un populismo porque al populismo no se lo derrota con otra figura que no sea el populismo. Es raro porque uno dice, bueno, pero el 60% vota a alguien que sabe que aunque le dijo que no iba a tocar, venía diciendo muchos años anteriores en una acción política en la Ciudad de Buenos Aires durante 12 años, que iba a ir para otro lado. Sonaba más bien a efecto electoral de campaña. No, yo creo esto. Las campañas son competencias donde compiten los candidatos y después compiten los argumentos y compiten las imágenes. Son niveles distintos. Macri convenció al electorado de un par de cosas. Uno, de que podía ser un gobernante eficiente, yo esto tanto no lo dije, pero la Ciudad de Buenos Aires, para el que no vive en la ciudad, para el que vive también, pero sobre todo para el que no vive, es un hecho, yo no diría tanto político, casi estético para mostrar, y que tiene dos menciones, la estética y la eficacia. Yo creo que estética y eficacia son dos atributos que yo llamo de la postmodernidad política al cual podemos asimilar al pro. Entonces, hay un espejo para mostrar que es estético y es eficaz, las resoluciones, por ejemplo, en términos de transportes, etc. O sea, esa era la credencial de Macri. Después Macri, en el curso de la campaña, logró convencer al electorado de que él no iba a hacer cambios sustanciales en términos de políticas públicas. Yo creo que ahí, cuando se dice Macri no hizo lo que dijo que iba a hacer, son dos partes por ahora. El ajuste nadie lo iba a manifestar abiertamente, porque la técnica de campaña consiste en no decir, sobre todo en países como la Argentina, cuáles van a ser las recetas dolorosas. Ahora, desde el punto de vista de políticas públicas, Macri hasta ahora mantuvo los planes sociales, mantuvo fútbol para todos, mantuvo una cantidad de cosas. Así que, el tema es que él logró ser creído respecto de esto. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la imagen del liderazgo, él convenció también de que podía ser líder de su propio gobierno. Y ahí estableció una diferencia, creo que decisiva, con Scioli, que nunca pudo, a mi juicio, por la influencia de Cristina Kirchner, demostrarle al electorado de que él era una persona autónoma, que estaba en condiciones de encabezar un gobierno. Bueno, como yo les dije, en las investigaciones cualitativas Scioli era percibido como un gerente, mientras que Macri y Massa eran percibidos como personas que estaban al frente de sus propias empresas políticas. Y la diferencia es que la gente le atribuía a Macri más experiencia y a Massa menos experiencia. Pero quiero decir, en última instancia, Macri convenció de que podía ser un gobernante eficaz y estético, de que podía estar al frente de su propio proyecto político y de que iba a conservar la mayor parte de los logros del gobierno anterior. Indudable. Cuando vos decís, en alguna de las conclusiones que mencionabas hace un rato, hacías el hincapié en lo que fue el resultado de la provincia de Buenos Aires, en la elección de Aníbal Fernández, y en la contraposición, en la contracara de lo que era una candidata como María Eugenia Vidal. Y me parece que, más allá de lo que mencionabas como ninguneo en algunos tramos de la campaña de Cristina hacia el candidato Scioli, quizás hiciste más énfasis en la necesidad de que ese territorio tan sagrado para el peronismo, que era la provincia de Buenos Aires, se entregara a un candidato que tenía, por lo menos, en principio, una imagen bastante compleja. Bueno, efectivamente. La pregunta la termino. Sí. ¿Ganó Macri o perdió el kirchnerismo? No, yo si me tengo que inclinar, en buena parte uno puede decir que perdió el kirchnerismo. Porque, efectivamente, como yo expliqué, y como por otro lado se sabe, la candidatura de Aníbal Fernández al provincio de Buenos Aires fue muy contraproducente. Como yo digo, la técnica de Cristina, y muchas veces como se atribuye al populismo, además en la versión de Ernesto Laclau, ese populismo establece una polarización. Pero esa polarización, en esa polarización reivindica la defensa de los derechos sociales, de los derechos humanos y los intereses populares, contra el otro polo supuestamente interesado en conculcar esos derechos o en favorecer a las oligarquías. Esa polarización, yo diría, es conveniente. Ahora, aquí se indujo otra polarización que es altamente inconveniente y que además se empalma mucho con la literatura, desde la literatura de la infancia hasta lo que puede ser el guión de una serie exitosa. ¿Qué quiero decir? Es una polarización entre el bien y el mal. Es una polarización entre la princesa buena, ¿no es cierto?, y el malvado, o, como yo dije, entre el capirucito y el lobo. Y ahí entonces esa polarización le jugó muy en contra al Frente para la Victoria y la gente no podía ser de otra manera. Entre una mujer joven, fresca, que hablaba de una determinada forma y tenía o aparentaba tener ciertos ideales, se inclinó por ella antes de por un personaje que no solamente estaba sospechado, sino que de alguna manera esa maldad que le atribuían, él la exponía a través de la forma de hablar, de la sorna, de la ironía. Bueno, me parece que fue demasiado. Mencionabas también en un párrafo de tu disertación la irrupción de masa en el 2013 y lo que termina siendo masa en el resultado de la elección. ¿Vio el Frente para la Victoria o pudo ver venir lo que significaba masa y la posibilidad de que masa le captara un porcentaje muy grande de ese peronismo que ya se estaba alejando del kirchnerismo? Digamos, ¿lo supo ver venir y lo supo contrarrestar después o quedó ahí? Yo creo que el estilo de liderazgo de los Kirchner, como yo decía, fue un estilo de liderazgo muy personalista, muy excluyente. Entonces, en un determinado momento de ese ciclo, aparecen los competidores, aparece eventualmente una nueva generación, aparecen los disidentes, que si ese liderazgo tan férreo y tan concentrado no es capaz de integrar, bueno, genera su propia oposición. Y era bastante evidente que un sistema de dominación como el que el kirchnerismo había logrado, sobre todo después de la victoria de Cristina por el 54%, la oposición iba a surgir de adentro, no podía surgir de afuera. Esa oposición fue masa y tuvo su punto cuando justamente se hablaba de la perpetuación de Cristina a través de una reelección, algo que Cristina nunca asumió totalmente pero que sabemos que ese proyecto existió. En ese momento esa disidencia interna empieza a actuar y ahí masa se convierte en el candidato a sucesor. No es la primera vez que al peronismo le surge una disidencia, ¿no es cierto? El peronismo en cierta manera progresa en su sentido de liderazgo a través del surgimiento de esas disidencias y del procesamiento de esas sucesiones. Sabemos que la sucesión del peronismo, como decía mi amigo Carlos Floria, es un hecho político realmente trascendente en la Argentina. Ahora, me parece que Macri... O la falta de sucesión, o la incapacidad de producir la sucesión. Bueno, o la incapacidad, sí, sí, el proceso sucesorio, sea exitoso o no sea exitoso. Ahora, me parece que Macri se filtró. Y eso también nos habla de otras cosas que tal vez no hablamos, que es que en una democracia moderna, y la democracia argentina en este punto lo es, las adhesiones políticas fuertes corresponden a extremos, digamos, de la población o a militantes. Siempre se dijo que el peronismo, el kirchnerismo siempre dijo que venía a repolitizar a la Argentina. Puede ser, en lo que llamamos hoy, minorías intensas. Que es donde vos te referís, que ahí es donde está la grieta y no en... Por supuesto, en la grieta está en las minorías intensas y en los medios de comunicación. No está el hombre y la mujer de la calle, que pueden tener disonancias. Y menos ahora. Puede ser que Cristina generara, cuando aparecía todos los días en la cadena oficial, alguna rispidez en la charla familiar. Me parece que ahora eso se ha minimizado. Ahora, lo que pasa es esto. Si las adhesiones fuertes son minoritarias, después lo que queda en el medio son los votantes. Los votantes son volátiles y generan apoyos condicionales. Así como yo explicaba el apoyo que hoy tiene el presidente. Es un apoyo condicional que será reafirmado o retirado, según responda o no, a los intereses de los que se adhieren. Mencionabas casi un minuto a minuto en esto de seguir cómo va a evolucionar esto. Hoy pasa esto, el presidente tiene en nuestras encuestas 60% de aprobación, pero esto hay que leerlo minuto a minuto porque esa muy buena, la mayor parte de esa aprobación no corresponde a adhesiones fuertes e incondicionales, sino a adhesiones condicionales contra resultados que el elector espera cuando apoya un gobierno. Se supone que esas expectativas ya están basadas en lo que es la promesa del segundo semestre. Por supuesto. Y va la pregunta de algo que vos escribiste en una nota en La Nación, que es hasta dónde el ajuste tiene resistencia, más allá del aguante que se le hace a Macri a veces porque en frente está, si no es esto, es el regreso del kirchnerismo, ese núcleo duro. ¿Hasta cuánto se puede aguantar o prever que un segundo semestre empiece a aliviar ciertas heridas que ha producido el impacto del ajuste? Y eso no golpear fuerte. Bueno, acá hay un par de cosas también. Este gobierno se ató a una meta temporal muy exigente, que es el segundo semestre, que yo le llamo meta o mito, según como resulte. Creo que tiene las dos cosas, es una meta y es un mito. Y por otro lado se ató a un objetivo que tiene mucho que ver con los partidos populares. No con un partido de centro o un partido, digamos así, cuyo perfil de adherentes es claramente de clase media hacia arriba, que es la pobreza cero. Es decir, yo creo que esto vino impuesto por la propia campaña. La pobreza cero y la lucha contra el narcotráfico. Son emprendimientos que requieren una gran energía, una gran disposición, una gran valentía y una gran organización. Bueno, hay que ver. Ahora, tenemos, digamos, en un periodo mediato, en un lapso mediato, tenemos esos dos objetivos. Y en uno inmediato, tenemos el segundo semestre donde debería caer la inflación y deberían empezar a mejorar las oportunidades laborales. Bueno, hay que ver qué plan B tiene el gobierno si estas metas de corto plazo no se cumplieran. Por ahora, si uno les pregunta a ellos, ellos dicen, nosotros estamos convencidos que a partir de agosto o septiembre va a haber una caída brusca de la inflación y ahí van a empezar a mejorar las chances. ¿Qué opinás respecto a lo que muchos opositores al macrismo dicen que efectivamente puede haber una mejora en términos de baja de inflación, pero que va a ser a causa de una fuerte recesión, una fuerte caída de la demanda y una pérdida del poder adquisitivo, con lo cual habría como unas mejores variables en lo macro, pero con un impacto muy fuerte en eso que sería parte de lo que se querría el macrismo, un desempleo alto, un costo salarial bajo para recuperar rentabilidad. Vamos a ver. Una cosa son los argumentos de los teóricos de cierta corriente económica y otra cosa son las necesidades de un gobierno que dentro de un año tiene un test electoral. Y estas tensiones son típicas de las democracias. Entonces, por un lado está rigiendo una receta, que yo no voy a llamar neoliberal, pero muchos lo llamarían neoliberal, pero digamos, por ejemplo, que tiene una expresión muy característica que es la teoría monetarista para corregir la inflación. Corte de emisión. Muy bien. Entonces, ahí hay una lógica que tiene a su vez gradaciones, porque no es lo mismo Sturzenegger que Pratt-Gay, ¿no es cierto? No, no es lo mismo Frigerio, aunque no esté en el plano económico, que Aranguren. Así que adentro del gobierno ya hay tensiones. Es lo que vos denominás la pelea codo a codo entre Keynes y Hayek. Claro, Keynes y Keynes están... Bueno, como yo les dije, el plan belgrano de obras públicas, que el presidente me consta que lo tiene entre sus metas más apreciadas, porque él es ingeniero... Yo estuve con Macri a fin de año, cuando se habló de la infraestructura, él le dijo a un conjunto de invitados, eso déjenmelo a mí, porque yo de eso sé, o sea que está en su vocación y su ADN, ahora, un programa de obras públicas es un programa de incremento del gasto, no de disminución del gasto. Entonces hay que ver también cómo resuelve esta contradicción entre el racionalismo económico y las necesidades de desarrollo. Desde ya te digo, con alta desocupación, y bajo valor de salario, no se gana la elección en este país ni en ningún otro país. En ninguna parte. Con muchas excepciones. Tendría que haber una fe ciega en el líder y un desastre en la oposición. Pero atención, hoy Massa, como yo dije, es el dirigente de oposición, pero es el mejor evaluado de todos los dirigentes del país. Entonces no se cumple el requisito de que la oposición esté desacreditada. Bueno, pero hay un dato y un antecedente que vos mencionaste, que es el de Felipe González en España, e incluso el de Menem en la Argentina en la segunda elección, que gana a pesar de ya un creciente desempleo, una crisis importante del sector productivo. Te llevo por otro lado... Ese es un dato que yo tendría que haber mencionado, sí. Porque es interesante, como Menem triunfa con un país ya muy avanzado en su crisis estructural, ¿no es cierto? Vos mencionás en una nota, que también escribiste en Clarit, que las élites son las llaves de la transformación, y lo citás a Clifford Gitz, que es interesante, y mencionás al peronismo, al sindicalismo, la iglesia y los empresarios como la estructura que lleva adelante eso. ¿Dónde está ahí el pro o cambiemos en esa estructura? No, yo creo que, a ver, esta es una cuestión, además, me parece, de quién es el mejor interlocutor. Yo cuando pongo a esas corporaciones pongo ahí al peronismo, pero el peronismo ha sido un gran interlocutor del país real, no de un país idealizado. En eso le ha llevado ventaja al radicalismo. El radicalismo más bien tiene internacionalizado un país idealizado que le hace difícil el diálogo con el país real. Esa es la dificultad de tener ideales, pero tener con esos ideales una dificultad. El peronismo ha sido más pragmático y ha, como además fenómeno político dominante, entender otras formas de dominación como son las dominaciones de las corporaciones. Pero con una salvedad. El peronismo se ha atendido a la regla electoral. Los empresarios, que sepamos, ni la iglesia católica ni los sindicatos se han tenido que atender a la regla electoral. Pero el peronismo se ha atendido. Ahora, el peronismo, como dice la calle, se la sabe lunga de esto, se sabe ser este interlocutor. Yo lo veo a pro, muy fuera de ese círculo del poder. Entonces, a veces uno también ve en pro y en el presidente algunas invocaciones, algunos pedidos que le hacen recordar a uno la frase de Pugliese. ¿Te acordás? Yo les hablo con el conocimiento. Un primer tema que el presidente tiene que resolver es con la propia corporación desde donde él surge, que son los empresarios. Bueno, ese llamado que les hace hace dos semanas, diciéndoles, por favor, les pido que suene ingenuo o al menos similar a la frase de Pugliese. Ahora, ojo, había una frase muy interesante que yo siempre reivindico de Max Weber, yo enseñé a Max Weber 25 años en la UBA. Weber decía, al racionalismo no siempre le salen bien las cuentas. Y ojo con el racionalismo, porque el racionalismo económico puede suponer, ¿no es cierto?, que una transferencia de ingresos de un sector a otro va a generar que el sector que recibe el incentivo va a actuar en favor del conjunto. Exacto. No, puede recibir el incentivo y actuar en favor. Bueno, vos hiciste una confesión hace un rato que decías que habías hecho un análisis racional y beberiano. Bueno, podríamos decir que en las elecciones iba a ganar Scioli debido a que las mejoras que se habían obtenido en estos años no iban a perderse, sin embargo, bueno, pasó eso. Bueno, por eso te digo, pero ahí hay que verlo, hay muchos... Ahora, de cualquier manera digo algo, en las condiciones actuales yo creo que Macri no quiere ser populista, pero se tuvo que volver un poco populista para vencer al final para la victoria, pero él ahora tiene una obligación de ser popular y esto es una contradicción, pero por ahora está resolviendo. ¿Por qué? Lo logró con Boca. No, no, lo logró con Boca y lo está logrando, al día de hoy lo está logrando. ¿Por qué? Porque está haciendo la faena más dura, como yo el otro día escribí, está haciendo tomar la marca medicina y está logrando legitimar, como decía Habermann, un reparto desigual pero aceptado. Bueno, y tiene que ver con lo que decías que vos, que dentro de este universo, el 60% que mantiene expectativas favorables, es transversal a todas las capas socioeconómicas. Exactamente, bueno, este es otro fenómeno muy importante. No, vemos hoy, uno puede decir, bueno, PRO es el partido de la clase media para arriba, luego tendría que tener una adhesión mayor a la clase media. No, hay tanta gente enojada con Macri en Recoleta como en Florencio Varela, hay tanta gente que lo apoya a Macri en Recoleta como en Florencio Varela, entonces eso es muy interesante. Yo creo que hoy todavía, y porque tiene que ver con la salida de un régimen tan fuerte como el kirchnerismo, muchas de las opiniones políticas se dan en virtud de razones efectivamente políticas, y no tanto de razones económicas. Ahora, ¿qué aprendimos nosotros? Que la legitimación de los gobiernos, el soporte de los gobiernos a mediano plazo es el bienestar económico, no es la política, con excepciones. Con excepciones como las que habíamos citado. Te llevo otro tema que lo plantearon en una de las preguntas que te hicieron en la charla que terminaste de dar recién, y que tiene que ver con algo que se ha discutido mucho y cuál ha sido el peso o es el peso de los medios de comunicación y cómo eventualmente influyeron, tanto en la campaña como hoy, en sostener muchas de las políticas de Macri que muchos aducen que son tapadas o que tienen una gran cobertura. Y vos respondías que el macrismo dio una señal de cierta pluralidad respecto a eso, a permitir más voces, y me permitiría quizás disentir en esto, porque si uno analiza los medios públicos donde el gobierno ha intervenido reemplazando las voces que estuvieron antes, uno nota que en los horarios principales, en lo que es el prime time de la radio nacional y la televisión pública, están los más, digamos, acérrimos antiquisneristas que había antes, y que quedaron algunas voces muy reducidas, como puede ser Mario Báinfero, en horarios muy marginales. ¿Cómo analizamos eso? No, no, no lo puedo analizar distinto a como lo analizan ustedes. A mí, de cualquier manera, que haya voces, aunque aisladas y fuera de los horarios principales, me llama la atención. De hecho, el otro día, Adrián Paenza se mandó todo un alegato, y quiero decir, hoy tampoco se puede hablar de sí y no de horarios marginales, porque esas voces pueden ser reproducidas por muchos lugares y puede haber. Quiero decir, me parece un hecho inédito, yo lo tomo como un hecho de decir, mira, esto está ocurriendo, y que ahora hago un juicio de valor. Me parece, y esto es un tema que me está interesando analizar y hay que ver, que tiene que ver con cierto programa de un liberalismo político, que yo no sé si es ingenuo, si yo no sé si es planteado con convicción, si no sé si no es un proyecto. No lo sé. A veces, claro, uno a veces ve declaraciones de algunos funcionarios de gobierno, a mí me suenan ingenuos. Por ejemplo, me suena ingenuos que al cabo de una manifestación encabezada por Hugo Moyano, el gobierno diga las intenciones y objetivos del señor Moyano son las mismas que las nuestras. O que el presidente le diga a Sergio Massa que por favor no acompañe al kirchnerismo. Públicamente. Lo dice públicamente. Suena ingenuo. Suena ingenuo. Ahora, de cualquier manera pro, es una especie de cuerpo extraño en la cultura política argentina. Entonces, uno no sabe si es la ingenuidad que anuncia el fin o es el principio un estilo nuevo. Eso lo vamos a saber. Por ejemplo, en estas propias horas, ¿qué se está diciendo? Bueno, Macri está dejando claro que él no es de la Rúa. Eso es otro tema que se va a jugar ahora. ¿Qué tipo de liderazgo? Bueno, ojo que todos nos presentamos en sociedad, pero tenemos en nuestra historia temas que nos atemorizan o nos hacen volver inseguros. Fantasma. Y otros que no, que nos refuerzan. Bueno, en la identidad de Cambiemos hay el trauma de la alianza y del liderazgo débil frente al peronismo. En este sentido, Macri es nuevo en la política, como vos decís, viene del deporte, viene de otro lado. No sé si venir de otro lado garantiza representar o armar otra escena. Él está preocupado y debe en este momento ejercer el liderazgo porque aparte se está, es decir, hay como dos polarizaciones. Una era la polarización del presente con el pasado, ese es Macri versus Cristina. Un ultra acá diría, Cristina no pertenece al pasado, pero en realidad se está juzgando el gobierno de Cristina. Entonces el presente con el pasado. Pero después hay otra polarización que es contemporánea y que anticipa la competencia electoral del 2017, que es el presidente versus Macri. Es decir, si el presidente y Macri siguieran abrazados unos meses más, como yo dije, uno podría pensar, bueno, Macri le va a ofrecer a Massa ser su candidato. No va a ser su candidato, va a ser su competidor. Luego hay que empezar a tensar la cuerda desde ahora. Entonces yo supongo que el presidente se habrá dado cuenta que no puede hacer la invocación a esa Massa. Él tiene que demostrar que su política y sus ideas y sus decisiones favorecen más a los argentinos que las decisiones de Massa. Y así se dirimen las elecciones. Vamos a ver, va a ser, es un momento político fascinante de la Argentina, porque como yo te dije, se ha desconcentrado el poder. Bueno, última. Cuando mencionabas lo del segundo semestre y el aguante, la resistencia, sumado a la expectativa de que eso mejore, más lo que hay enfrente no nos termina de convencer. ¿Hasta dónde se aguanta la pesada herencia como argumento sostenible para seguir ejecutando medidas como las que se vienen a ejecutar? Bueno, mirá. Porque no caen al mismo tiempo. No, es un balance. Hay una relación que no hicimos referencia, en opinión pública se ve muy claro, que en momentos de crisis económica la sensibilidad a la corrupción aumenta. Y es notable, también cae la preocupación por el delito. Yo creo que porque los medios de comunicación en momentos de crisis económica o en momentos de corrupción ocupan la pantalla con eso. Es decir, todas las horas que los medios le están dedicando a la corrupción K, en otro momento normal se le hubieran dedicado a la inseguridad. Muy bien. La apreciación de inseguridad K aumenta. La apreciación de crisis económica y de corrupción. Sabemos que la gente cuando, por así decirlo, los cohesivos están flacos, están más dispuestos a escuchar, porque la gente empieza a generalizar. Dice, hay como una idea de que alguien les está robando, alguien les está esquilmando, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, esto me pasó en el supermercado, pero mirá lo que hacían antes. Eso ocurre. Evidentemente, en eso que yo llamo el aguante, la crónica de la corrupción K juega y juega a favor, es una razón para seguir aguantando. Ahora, esto tiene dos cosas. Ojo, que la percepción de corrupción hoy no es solamente hacia el gobierno anterior. A veces la sospecha, Panamá Papers, etc., también puede caer en el gobierno actual. En tal caso, me parece que, y creo que el gobierno lo sabe, la salida hacia adelante de Cambiemos es la apuesta a una mejora de las condiciones económicas y o a mantener vigente la división adentro del peronismo. En este sentido, no me lo has preguntado, pero es una cosa que está allí, al gobierno le conviene una Cristina activa. Iba a eso. Una Cristina activa, porque Cristina polariza, porque Cristina... Acá hay un tema importante. En la medida que la polarización sea Cristina Macri, más A queda en un segundo término. Cristina fuera de la escena obliga a polarizar con masa. Bueno, de ahí la preocupación en muchos sectores de Macri, no de hasta dónde tirar la cuerda con la persecución en términos jurídicos o con los juicios que hay hacia adelante, el procesamiento hacia Cristina y la posibilidad de que eso emerja en Cristina, una figura mucho más... A veces en política, así como hay corrección política, hay cuestiones inconfesables. Es inconfesable que al gobierno le convenga a Cristina en libertad y no presa. Garabano hizo una insinuación que rápidamente se lo mandaron. Pero bueno, el que superponga estrictamente la política, la ética, no entiende cómo es la política. Lo cual no quiere decir que la política es sucia, pero también quiere decir que la política no equivale a la pureza. Porque si no, porque la vida no equivale a la pureza. Indudable. Termino con esta, Eduardo, que ya estamos sacándote demasiado tiempo. Del llamado a la convocatoria, al Frente Ciudadano que hace Cristina, ¿qué opinión tenés al respecto? No, bueno, Cristina se quiere poner por encima del peronismo porque yo creo que quiere salir del drama de una sucesión que yo creo que el peronismo no quiere. Yo creo que el peronismo, esta base peronista, los sindicatos, los líderes territoriales, los gobernadores, no quieren que vuelva Cristina. Quieren su oportunidad. Cristina tiene que salir del peronismo y generar entonces un movimiento ciudadano. Si uno mira las encuestas, lo que estamos viendo es una caída permanente de la imagen de ella, pero es una dirigente que ha demostrado capacidad de movilización. Y ahí no importa si se movilizaron 20.000 o 200.000, la verdad, tiene capacidad de movilización y conserva en el recuerdo de muchos argentinos el hecho de que ella mejoró las políticas sociales, conservó el empleo y mejoró el valor del salario. Ese es su capital político. Esa es la memoria a la que vos mencionabas hace rato, que van a decir, bueno, será todo muy bien, pero yo estaba mejor eventualmente. Ahora, uno puede preguntar una cosa más. ¿Y el peronismo en torno a qué se va a reorganizar? Siempre se dice la posibilidad de recuperar el poder es un principio organizador del peronismo, puede ser. La pregunta es, ¿se reorganizará en torno a una figura como Massa? ¿Se reorganizará en torno a una figura como Scioli? ¿Se reorganizará en torno a una figura como Cristina o como Ortubey? Todavía no lo sabemos. A lo que sí sabemos por técnica de la política y por experiencia empírica es que a un gobierno que tiene dificultades para tener mayorías o que tiene minorías legislativas y que tiene un liderazgo que no es muy fuerte o que no es tradicional, lo que más le conviene es que su oposición se mantenga dividida y pese sobre ella la desconfianza pública. Si se da ese requisito, pueden incidir razones políticas más que económicas para que el gobierno el año que viene tenga buenas chances. Seguiremos minuto a minuto, así que en la próxima seguiremos a ver hora tras hora. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.